Hola amigos como están espero que estén bien hoy les traeré mi primer creepypasta hecho por mi no nada es una historia en venta esta creepypasta se llama larva la serie maldita empezamos era un día como quiera era el año 2024 y decidí rentar una película busca una hiera larva así que compre y me partí a mi casa Cuando llegué no decía larva sino que larva 666 ni me importo pensé que era un tipo de broma puse el DVD me traje papas fritas de mcdonald's dentro igual solo que el audio suena bajo así que decidí subir el volumen el episodio comienza larva el larva rojo peleándose por salchicha que lo encontraron rojo le golpeó fuerte al amarillo y se va Amarillo empezó a llorar pero cada vez empieza a soñar que estaba un lugar bien raro lo empieza a matar sacarle los órganos empiezo a comer las tripas Amarillo despertó de un susto hasta que un chicle las emocionó va por allá pero viene rojo larva le quita y lo come amarillo empiezo a gritar de una manera desgarradora como lo estuviera torturando rojo se asusta intenta consolarlo pero en eso Amarillo saca el mismo cuchillo del sueño y lo empieza a matar a rojo comiendo la tripa era muy horrible lo desmembró marrón y negro intenta detenerlo pero lo empieza a apuñalar a marrón sus gritos eran muy horribles lo empieza a aplastar negro intenta golpear a amarillo pero fue inútil amarillo empieza a golpear muy fuerte hasta lo explotó amarillo me dijo Hola maldito hijo de puto vendré a matar a ti quita el DVD y quémalo Aaaaaaah Aaaaaah ¡Gracias!